La Eurocopa de Naciones le dio apertura a la segunda fecha en el Grupo A. A primera hora, Grecia se enfrentó contra República Checa con un resultado final de 2 por 1, donde el equipo rojo tomó siempre las riendas del partido. Con goles de Peter Girasek y Baklat Pilar, el conjunto checo sumó sus primeros tres puntos y se ubicó en la segunda casilla de dicho grupo. Por su parte, el tanto del descuento para el equipo heleno llegó por parte de Fanny Zekas. El compromiso que complementó la segunda jornada en el Grupo A fue entre Polonia y Rusia, donde ningún seleccionado se sacó ventaja y apenas empataron a un tanto. El marcador lo abrió el equipo ruso con gol de Alan Sagoef, mientras que Jakub Vlasikovsky empató por el cuadro anfitrión. Con esos resultados, el Grupo A lo lidera Rusia con cuatro puntos. Segundo se ubicó República Checa con tres unidades, tercero Polonia con dos y último, y con bocas posibilidades de clasificar, se posicionó Grecia con tan solo un punto. Este miércoles se disputarán los partidos del Grupo B. Una de las sorpresas de este certamen, Dinamarca se medirá a las 11 de la semana contra Portugal y a las 11 de la tarde, el Mundo Deportivo podrá presenciar el clasico entre Holanda y Alemania.